Mi nombre es Giro y estoy en la Escuela Técnica 25 y esto es... GIMONIC TV Esto es Gimonic TV, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estoy en mi cuarto sentado en el Puff Porque hoy voy a hacer un video super sencillito Pero lo he querido hacer para darles gracias a todas las personas que han tomado el tiempo En regalarme algo Físico Almas de su presencia Para mí Lo aprecio demasiado, me encanta recibir regalos Desde lo más sencillo hasta lo más gigante Tampoco es que recibo miles de regalos todo el tiempo Pero los regalos que he recibido los tengo acá Y bueno, vamos a empezar primero de todo Con alguien que se llama Yosari Yosari, vamos a verificar que estoy diciendo el nombre bien Porque no vaya a ser que lo diga mal Sí, Yosari Gracias Yosari por hacerme este dibujo tan cool Esta caricatura a color que me la mandó por Instagram Me encantó, la publicé en mi Instagram Muchísimas gracias Yosari por este dibujo tan cool El segundo dibujo que les quiero mostrar que me regaló alguien Lo tengo acá, obviamente Esperen un segundo Me lo regaló Alguien que se llama Mayer Villanueva Villanueva Villaveva o Villanueva No estoy seguro Miren que cool Si ya me siguen en mi Instagram Obviamente ya tienen mi Instagram por aquí Ya saben que yo publiqué ya este regalo Y también muchas gracias Mayer Un besito para ti Ok El tercer regalo que les quiero mostrar Es un regalo que me regalaron En una ciudad en México Que se llama Ensenada Yo tengo problemas sabiendo si tiene Ensenada o en Tijuana Pero ya creo que ya sé que La mayoría de los regalos de acá son de Tijuana Y dos son de Ensenada Si no me equivoco Ok Este regalo sufre un accidente El problema fue el siguiente Una muchacha que se llama Karina Enríquez Me regaló un slime Si un slime Me regalaron un slime O sea Tú puedes creer que me regalaron un slime Yo nada más he hecho No te comas eso No te comas eso Disculpa que tenemos un integrante que está Tocando las cosas No les puedo decir quién es No Ok Entonces Les quiero mostrar el slime para que lo vean Y el problema es el siguiente Que el slime por algún motivo le entró aire O el slime quizás estuvo hecho con algo que no era crema afeitar Y le entró el moho al slime No se lo quiero mostrar Pero quiero darle gracias a Karina Enríquez Porque me dio el slime Pues me parece cool Lo tengo cerrado Voy a tratar de ver si lo puedo como que destrozar un poco Con un cuchillo Para que quede la parte del hongo que se pegó a esto Que no sé por qué carrizo el hongo vino a destrozar el slime Pero bueno Gracias a Karina Enríquez por esto Miren qué bonito Me dejaron a mí Vamos a acercarlo bien para que se vea Miren qué cool Gracias Gracias Jimena o Jimena o Ximena O Ximena Ok Vamos a seguir con el otro Tenemos dos dibujos más El otro dibujo me lo hizo alguien que se llama Perla Andrea Y miren qué cool Yo realmente admiro a todas las personas que dibujan Porque yo realmente soy muy malo dibujando No es que yo dibujo muy bonito Yo creo que si me dibujo a mí mismo Se vería algo como que un círculo, un palito y tres palitos Bueno serían cuatro porque son dos manos y dos pies Ok, gracias a Perla Andrea por este dibujo Me encantó y lo tengo guardado aquí Los quiero laminar para que no se me dañen El otro dibujo que tengo es de alguien super cool que se llama Karime Karime estoy bravo contigo ¿Por qué estoy bravo contigo Karime? Porque no me has respondido el mensaje Y necesito darte la cartera Y hasta ahora no sé cómo hablar contigo Pero quiero darle gracias a Karime Nicole Moronati Que me hizo este dibujo súper genial Como verán Y puso vengan a suscribirse Con todo y pantalón y todo Y camisa de Jimonic TV Este dibujo ella lo hizo cuando yo estaba hablando de su institución En aproximadamente cinco minutos Sin exagerarte O sea, el nivel de artístico es increíble En la secundaria técnica 20 Me regalaron esta cartulina Que es la primera cartulina que a mí me regalan en toda mi vida Y me parece súper cool Me alegro demasiado No lloré porque yo solamente lloro cuando me emociono así tanto No lloré sorprendentemente Pero lo que me gusta de esto es que dice Te amamos Jimonic TV Como verán Te amamos Jimonic TV Dice hashtag YouTube Hashtag técnica 20 Como verán por aquí Y aquí dicen los Instagram Me lo regaló una muchacha que se llama Michelle Caro Y Elizabeth Contreras Gracias Michelle y gracias Elizabeth por hacer esto Las quiero mucho Y les mando un beso gigante Y un abrazo también con las dos manos Y aquí están sus redes sociales Si la quieren ver por aquí Quiero darles gracias a las personas que fueron mi primer encuentro de Jimonic TV Yo estuve como un fin de semana nada más Uno de los días que creo que fue un viernes si no me equivoco Estas personas que están alrededor mío que ya cubren toda la pantalla Fueron al encuentro conmigo Yo hice sorteos, les regalé cosas, nos tomamos fotos Hicimos mini videos Los aprecio demasiado Gracias, gracias, gracias por venir Ok, me dice Hola Gino Pues no tengo la mejor letra Pero te escribo esto con mucho amor y cariño Pues espero que te vaya bien La verdad te admiro para venir de tan lejos Y ir a muchas escuelas Pues la verdad me dio mucho gusto conocerte Y gracias por ir a la escuela secundaria técnica 31 José Valdés García Te traje unos dulces No son muchos Pero te traje algunos Y espero que te gusten No soy la mejor envolviendo Pero dije que lo hago con mucho amor atentamente Nora Osuna Y me puso No sé si se escribe envolviendo bien Yo tampoco sé cómo se escribe envolviendo Así que si se escribe con W O con B pequeño O B alta Estamos bien Gracias Nora por tu regalo Y como verán Ella también me puso un corazón tridimensional Miren que cool No sé si lo pueden ver Pero es una textura suavecita Entonces ahora les voy a mostrar Lo que Nora me dio Honestamente no les voy a decir Que no me he comido nada Porque ella me he comido bastante de las cosas Incluso yo estaba grabando este video Hace un ratito Y tenía un mazapán Lamentablemente me di cuenta Que solo quedaba un mazapán Y me lo comí El mazapán a mi me encanta Porque son muy ricos Y es una de las primeras cosas Que yo como cuando voy a visitar México Pero todavía quedan cosas Que les puedo mostrar Una de las cosas que me regaló Nora Es esto Para la gente de Venezuela que vea esto No creo que sepa que es Yo no lo sabía Esto se llama pelón pecol Pelo rico O sea un pelón que tiene pelo Y esto es como una Es como lo de plastilina Pero ves Cuando tú haces esto Sale algo de aquí Y esto es un dulce Que es muy comido En Tijuana En México Creo que en todo México como tal Se verán Vamos a ver si podemos Hacer enfocarlo acá Para que ustedes vean mejor Que se enfocó Bueno se enfocó un poquito Eso es Tamarindo El tamarindo es bueno Para ir al baño O para no ir para el baño En este momento no recuerdo Pero eso se come así Es como Puro tamarindo así Puro Yo lo llamo Tatero tamarindo Ok Vamos a continuar Porque si no me voy a quedar Con el tatero aquí Otra cosa que me regaló Nora Es esto Esto es un caramelito Que se llama Dami Vamos a abrirlo El caramelito Dami Es hecho de maní Y se ve bastante rico Me lo voy a seguir comiendo Ok Si me lo sigo comiendo Nunca voy a terminar Porque tiene bastante maní Es muy rico Se llama Dami Ok Le voy a mostrar algo Que me da risa Que es el nombre Son los venezolanos Vamos a entender esto Esto es un dulce Que se llama Jamo Paquete de No por allá no Por allá no Va para allá Va para allá No vamos a entender Que es lo que está pasando Ok Jamoncillos de pepita Yo no sabía que era Algo que se llamaba así Y esto está hecho De semillas de calabaza Azúcar Resolvato de potasio Colorante artificial rojo Y vegetal número 5 Como verán Tiene otro color No sé si esto esté bien Ya va a esperar un segundo Ahora ya Ok No sé si esto esté bien Pero vamos a probarlo Le voy a describir Cómo sabe esto Porque no sé si está Vencido esto Porque tiene Ya esto tiene como 4 Tiene por lo menos 4 meses De que yo compré esto Y lo tengo guardado Vamos a ver Sí, esto está vencido Y obviamente Los voy a saludar El día de hoy Entonces los saludos El día de hoy Van para las siguientes personas Eh Sí, esto sabe Esto sabe raro Ok Los saludos El día de hoy Van para 4 personas El primer saludo Va para la señorita Alondra Eh De la secundaria técnica 33 Eh Me dijo Hola Mándame un saludo En tu próximo video Un saludo para Alondra Saray Un saludo para Alondra Saray Otro saludo va para David Ramírez Un saludo para David Ramírez Otro saludo va para Ricardo Castro Un saludo para Ricardo Castro Y otro saludo Y el último saludo El día de hoy Va para David Alonso Y un saludo también Para mi amiga Nicole Un abrazo para ti Si te quiere Tú sabes quién eres Nicole Espero que te haya gustado Este video Y bueno Si tienen algunos regalos Que me quisieran dar En algún momento Si me ven en persona Con mucho gusto Lo aceptaré Y podemos hacer Como que otro video Dorendo regalos Aprecio todas las personas Que tomando su tiempo En regalarme Estos regalos Los voy a decir Los nombres rapidito Para no extenderme mucho Jimena Karime Marjet Josari Michelle Eh Yaba güey Porque no me sé Todos los nombres Ok Perla Perla Andrea Y me faltó Creo que uno Y Elizabeth Gracias a todos Ustedes Por los regalos Los aprecio Y también obviamente A Nora Y a La chica Karina Karina Enriquez Un besito Para todos ustedes Espero que se suscriban Y fueran parte De la familia De los Jimonics Porque esto es Jimonics TV Y bueno Que más te puedo decir Apóyame Espero que veas este video 3 2 1 Y se acabó el video Por el día de hoy Nos vemos en el próximo Video Supongo